Hola a todos y todas, en este caso os traigo el jord de ropa y vamos a empezar con él. Me he comprado dos cositas a imprimar, una de ellas ha sido este cuello, lo podéis ver entero, más o menos creo. Bueno, es como de punto, tienen tonos blancos y negros como líneas, cruzaditos y costaba, no sé dónde lo trae, pero costaba 4 euros, ahora no sé dónde puse la etiqueta. Bueno, se arrancó de aquí pero valía 4 euros y mirad, aquí nos trae pues dos formas de ponerlo. Y me compré también este pañuelo, así en tono rojo, no es muy larguito pero me encantaba el rojo ahora para esta época, para otoño e invierno. Y valía 4 euros, este es pañuelo, pañuelo, no es cuello, es pañuelo, pañuelo. Bueno, me he tenido que comprar unos pañuelos porque los que estaba usando estaban ya para tirar totalmente y me los he comprado de esta marca Rivo, ya que eran los que más me gustaban, los que había en tienda. Valían 45 euros y me quedaron en 36. Y bueno, paso a enseñaroslos, os voy a enseñar uno nada más. No, yo los uso para ir a diario así que he necesitado unos cómodos, he comprado estos así, este diseño. Bueno, son negros, blancos y rosas con la suela rosa y negra, uy, rosa y negra, blanca y negra, es ver por ahí, y así por este lado. Y bueno, tiene estos dibujos así en rosa, con los cordones en rosa y no tienen nada especial, tienen aquí la etiqueta de Reebok. Y como veis me habían costado 36 euros. Bueno, os enseño dos cositas que me he comprado en Prima. Lo primero son estos calcetines, que vienen tres, que son de estos que son un poco altos, como por la mitad de la espinilla, sí, como por la mitad de la espinilla, vienen tres. Y vienen dos con cincuenta y vienen, pues estos que son como de un estampado de vaquitas, luego este de estas rayas, y luego este como un estampado de la piel de una vaca, que ahí lo veis. Y luego me compré estos que son más gordos, porque yo utilizo mucho aquí en Asturias, donde vivo hace frío, entonces para por las noches, pero este pack de tres, que valían tres euros. Y bien, este estampado como de osito, bueno, aquí lo podéis ver mejor, este como de osito panda, uno rosa entero y uno como a rayas. Y bueno, en las tiendas casa, me he comprado esta batamanta, ya tenía una, pero tenía ganas de otra. Es esta como aparece en la fotografía, aunque en rojo. Las medidas son 136 por 170 centímetros, es muy muy suave, y valía bastante barata, tengo aquí el precio. Valía 4,99, con lo cual estaba genial, además dice que es 100% poliéster, trae, y veis que trae 40, 4,99, perdón. Y bueno, yo genial, las recomiendo totalmente. Bueno, me he comprado este gorrito en Primar, me hizo gracia porque tiene un pompón, aquí lo podéis ver, es así en tono gris, como tejido en lana, y tiene esta dobleza aquí, que lo puedes hacerlo más grande, o dejarlo así doblado. Y este costaba 4 euros, y lo había en más colores, creo que lo había en negro y en blanco, si no me equivoco. ¡Gracias!